Bueno, ya llegamos aquí al Kentucky Voy a pedirlos ya y deséenos suerte Hola ¿Te puedo encargar lo mismo que pidió la última persona? ¿Qué dijo? Oye, pero no nos dijo ni qué era ni nada, nos dejó en suspenso Uy, qué rico, irá a verte Primer paquete Ay, viene bien caliente Está bien calientito ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau y nosotros somos ¡KARMAS! Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos Ay, ay, Nassia también gritó Espérense, es que Nassia, les voy a enseñar Nassia también quiere salir del video Se olvidan de mí, grosero Oigan, estoy aquí Nassia tiene hambre Véanla, véanla ¿Por qué creen que la tía ya está preparada con esto? Venimos preparadas con absolutamente todo Yo vengo acá con mis pechitos preparados ya Con los chupones Chupones, pañales y todo Porque Nassia se la va a vivir estas horas con nosotros Tengamos lo que tengamos que hacer Estoy muy contento porque este es mi primer video del año del 2024 Deja tu like si quieres que hagamos muchos videos este año Para que subamos video diario en nuestros canales Lo que vamos a hacer es 24 horas Pidiendo lo mismo que la persona de enfrente Es la primera vez que hacemos este video en alguno de los canales Yo estoy muy emocionada por esto Ay, no saben lo que supone Estoy muy emocionada por esto Me urge comer de todos los drive-thru, restaurantes y centros de comida Donde se encuentren Y ver qué es lo que piden las personas Pero y si piden algo bien gacho O si piden solo una cosa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a muchos drive-thrus Y vamos a comer lo que pidan los de enfrente Lo cual va a ser muy divertido Porque vamos a dividirnoslo entre todos Y vamos a ver qué nos toca Qué pidieron Y qué tal si una mamá va para una fiesta Y se le ocurre pedir 50 hamburguesas Y tenemos que tener nosotros las 50 hamburguesas también O si nos engañan los del drive-thru Y nos dicen Pues pidió esto, aquello, aquello, aquello Para que paguemos un buen de dinero Puede ser un video muy peligroso, oigan Ya me dio un poco de nervios a ustedes, ¿no? Obviamente Yo no quiero que se pasen de gachos Vamos a ir a un lugar en donde te lavan el carro En un túnel Y que te echan agua y espuma Para que estemos por adentro Y ustedes también lo vean ¿Es en serio? Pero con Asia Estás mal porque yo soy claustrofóbica aparte Comenten aquí abajo Si ustedes han entrado a unos de esos autolavados Donde entras y el coche se va solito Y te echan agua Y pasan unos rodillos que giran Y te lavan el carro en automático Miedo Bájenme Bájenme Yo no sé si sea buena idea Meternos a ese lugar con Asia Porque está tan chiquita Y es un lugar cerrado Y se empiezan a ver las cosas aquí Como te avientan todo por los lados Y se empieza a mover el carro así Me da miedo con ella La voy a tener que abrazar muy fuerte hacia mí Y que sienta como el calorcito de mamá Por si es una mala idea eso Aparte a Asia le encanta ver hacia arriba y a todos lados Ya estamos por entrar al túnel que está por allá Vamos a ver cómo se siente con todos ustedes Y a ver qué hace Asia Vamos para allá Lo bueno es que la estoy distrayendo Y aparte lo peor de todo es que mira hacia arriba Oigan y qué tal que nos inundamos como en las películas Eso no sería muy malo No, tienen que tener todas sus ventanas bien cerradas Porque si no se les puede meter el agua Yo tengo la mía abierta Tú no tienes ventana ¡Wow! Ya estamos adentro del túnel ¡Qué locura! ¿Les da miedo? ¡Ay, sí! Nos está moviendo algo muy fuerte abajo Sí Y la camioneta se está quejando Porque dice Hay cosas muy cerca de mí ¿Qué está pasando? Oigan, vean acá atrás Lo bueno... Vean, vean los bolillos Vean los bolillos Lo bueno es que Nasi ahorita está distraída Viendo hacia la parte de atrás Y no hacia arriba Porque hacia los costados y hacia arriba No sabemos qué está sucediendo Se está sintiendo como raro Ay, no, ya ¿Seguro, Mau, que no nos caigan esas cosas encima? ¿Seguro? ¿Qué tal si se descompone y choca contra el bici? ¡No, Mau! Y nos aplaste ese rodillo ¡Ay, vamos hacia el rodillo! Rodillo, miren, vean ¡Ahí viene el rodillo! ¡Gigante! ¡Wow! Tú no lo veas, tú no lo veas Se siente muy extraño, espumir ¡Ya, ya me quiero bajar! ¿No te puedes bajar? ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedes abrir las puertas! ¡Méjame, míame! ¡Ay! ¡Es extraño! Amor, esto se sintió muy raro Ya vamos a salir, ya vamos a salir Ya no se preocupen Estamos a punto de salir Lo bueno es que Nasi no se dio cuenta Y hasta dormida se quedó A pesar de todo ese ruidero Se acaba de despertar ¡Ay, ya se despertó! ¡Sí, es cierto! Vamos al primer drive-thru Que tiene que ser, obviamente El McDonald's Porque siempre hay unas buenas opciones Por ahí Espero que hayan pedido postres Espero que hayan pedido Varias hamburguesas No lo sé Yo no he comido nada el día de hoy Nosotras tampoco hemos comido Absolutamente nada La única que aquí ha comido Es Nasi Porque ya terminé de darle de comer Obsérvenla Está como Mero Simpson Es así Pero, ¿tú tienes hambre, Spy? ¡Uy, hasta me duele la cabeza! ¡Darle la cabeza! Piden, Dios, que por favor La persona que nos haya tocado adelante No solo haya pedido A lo mejor un helado O unas papas No, es que ya me voy a desmayar No, no tenemos que compartir entre todos No, no, no tenemos que compartir Bebé, hasta tú Ah, no Nasi no puede comer papas ni helado Solo le cita Yo ya muero ya De verdad, ya quiero saber Que eso te pidió la persona Ay, tengo mucha ambe Ya hay un carro allá enfrente No está de ese lado Esperemos tener suerte, chicas ¡Ay, sí! Estoy nerviosa Espero en Dios que pida muchas cosas Somos demasiados aquí adentro Pongan chancitos con nosotros, chiquillos Por favor ¿Creen que se saquen de onda La persona cuando le diga Que quiere lo mismo que el de enfrente? Hay que escuchar A ver qué dice A ver, ¿qué dice? Ponte buzo, Spooky ¿Hola? ¿Hola? ¿Podría empezar a tomar flores? Ah, sí Sería lo mismo que pidió la persona de adelante Ok, si quieres avanzar de cobro, ¿vale? Sí, gracias De nada ¿Qué dijo? Oye, pero no nos dijo ni qué era ni nada Nos dejó en suspenso Hasta parece que está planeado esto Porque dijo Ok, pasa adelante ¿Será que nos conoce? No sé, pero eso estuvo muy sospechoso Sí, porque dijo Ok Y no nos dijo qué Hola Buenas tardes Que se ve jugando 218 Estamos en suspenso ¿Cómo que 218? Vamos a ver qué nos toca Va a ser a la pura suerte Esto va a ser como Abrir una caja misteriosa Sí ¿Las tías se te van a entregar, vale? Sí, gracias Gracias ¿Quién se lo quiere comer? A ver Yo primero ¿Sea lo que sea, Carla? Sí Carla porque es mami Y las mamis van primero Carla va a ser la que va a comer En este drive-thru Yo obviamente le voy a compartir Porque es el más chiquito Después de Nacia En el team Y tiene hambre ¿Qué le tienes en las casas? No me lo haces, porque no me lo haces No me lo haces Es vaya Ahorita vamos a ver ¿Qué fue lo que pidieron Con los 218 pesos? ¿Qué tan buen gusto? ¿Qué tan mangusto tiene? Tengo miedo Sí van a hacer varias cosas ¿Por qué son 218? Ay, no lo sé Tengo nervios Tengo nervios Ya se tardaron ¿Será una orden especial? Capaz pidieron el menú secreto de McDonald's ¿Sabían que hay un menú secreto de McDonald's? No, yo no Se puede pedir solamente con una clave Dejen su like si quieren que les diga ¿Cuál es el menú secreto de McDonald's? Ah, me acaba de ocurrir algo Si llegamos en este video a 250 mil likes Nos vamos a atrever a irnos a todos los drive-thru A pedirles el menú secreto Y vamos a comérnoslo todo el team Y se los vamos a enseñar a ustedes Para que realmente vean Y revelemos cuál es su menú Así que si quieren ver ese video Asegúrense de dejar su like Para que lleguemos a esa meta Y de estar suscritos Porque tengo muchísimas ganas De yo hacer ese video desde hace mucho tiempo Sí, yo también Yo no la van a intrigar Chismoso, acelerado Ay, yo me había emocionado Sí, por favor Aquí hay dos bebidas Pruébenlas y díganos qué les tocó Pareciera que es Coca-Cola Mami, pásame Pásame el poco Yo te lloro Me gusta la Coca No, 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 no Me gusta la Coca Ah, pobrecita Espero ya haya sido manzanita Se traen un dedo o algo así parecido A ver, proban A ver Es Coca-Cola Coca-Cola Gracias Se las voy a pasar porque ellos tienen que averiguarlo Creo que eso sí le va a gustar a Carla Papas grandes Una Mac Pollo Esa sí es de mis favoritas Es que hay con changuitos que venga otra hamburguesa mínimo para ti Otra Mac Pollo Otras papas Eso fue todo Yo pensé que iban a tener más cosas para compartirnos Pues ni modo, vamos a tener que darles de esta papa Y yo también les pongo una papa Pero les puedo compartir una mordida si quieren de mi Mac Pollo Aquí está mi amor Porque capaz que le quitaron algo Es una pequeña hamburguesa de Mac Pollo A ver, vamos a ver Oye Que está realmente rica, me sorprendió Todo es una mordida, ¿les late? La verdad es que parece que está mucho simple Yo siento que sí le quitaron algo O sea, vean Pero sabe rica Trae el pollo Se le cayó toda la lechuga Ahora sí ya le quitaron algo A ver Pollo, mayonesa y lechuga Le quitaron el jitomate La cebolla Y los pepinillos Pero si eres fan de los chicken wings O chicken wings Estaba demasiado rico Me sorprendió Pero se veía demasiado simple Está rica A ver más Pero así pasa, ¿no? Spy no nos está compartiendo nada Spy, tú te estás comiendo toda ¡Toma la cocina! Vean Spy ¡Toma también! Te doy de la coca Yo les ofrecí a Karen de mi hamburguesa y me dijo que no Y te la acabaste Es un envidioso, chiquillos Ustedes nos vean así No, es que me he grupado Nunca tendré novia Queda grabado para la eternidad Nunca le vamos a dejar tener novia Si ustedes quieren venir a la casa Karmas Conocer a todo el team Y grabar un video con alguno de nosotros Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar like a este video Y lo más importante Ir a seguirnos a Instagram A Karla y a mí Para que nos manden por allá La captura de pantalla De que ya hacen los pasos de la dinámica Para conocer a todo el team Karmas ¿Te gustaría hacer un video así como este? En el que vayamos a muchos drive-thrus O a un parque de trampolines Unas escondidillas Un 24 horas siendo novia de Spy Coméntanos aquí abajo ¿Qué video te gustaría hacer Cuando vengas a conocernos? Ya están avanzando Así que vamos para allá Ya llegamos aquí al Kentucky Voy a pedirlos ya Y deséenos suerte Hola ¿Te puedo encargar Lo mismo que pidió la última persona? ¿Tú te lo quieres? Bueno Sí, está bien La segunda y también le contestaban No, así Se quedó así de Como en shock Creímos que ni siquiera nos iba a contestar Y teníamos que irnos a otro drive-thrus De Kentucky Fried Chicken Amor, ¿qué pasó? Dino ¿Qué pena? Pues yo creo que no nos creían Pensaban que era una broma Porque nadie ha de llegar Y pedir lo mismo que el de enfrente Porque eso es una lotería Oye, el que se puso a buscar Y dijo Ay, pero no sé qué pedir el de enfrente Y yo se me olvidó No, yo no lo es más Porque se sacó de onda Yo creo Yo creo definitivamente Que pensaba que era una broma Por eso no contestaba Absolutamente nada Pero nada ¿Qué es Tony? Hola Hola, buenas tardes ¿Cómo se llama tu canal? Ah, se llama Mau y Carla Mau MacBachon Carla Bustillos Yo quiero, yo quiero Eso es por el canal de tres Sí Ay, nos preguntaron por el canal Qué bonito Me dio pena cuando me preguntaron por el canal Porque soy muy penoso luego en público Yo conozco a Mau y sé sus caras cuando tiene pena Es momento de que Karen descubra Y abra lo que pidió la persona de enfrente Y que nos va a tocar Te ayudo porque puse en su sillita a Nasia Ahorita en este momento Porque está dormidita Uy, qué ricura A ver Primer paquete Ay, los deliciosos panecitos ¿Cuántos vienen? Que se comen tres Que se comen con la mermelada de frambuesa ¿Verdad? No, 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 no Ay, qué merda Vean esta ricura Ay, esta ricura ¿Cuántas piezas son? A ver, déjenme contar Son cuatro piezas cruji Y cuatro piezas receta secreta Ocho Una, dos, tres, cuatro, cinco Y sobrarían tres Por si los hombres quieren comerse dos piezas A ver, agarra esto Toma, mi amor Una pieza ¿Pero no hay servilleta? Sí Les voy a enseñar lo que más ¡Servilletas! ¡Servilletas! ¡Oye, está con la pieza! Ahorita te doy la servilleta También hay un puré grandote Para que nos los compartamos todos ¿Qué más hay, hermana? También hay una ensalada A ver, Spooky Te voy a pasar una pieza Si quieres puré Aquí también hay para tu pan Entonces se comen el biscuit con puré O con mermelada Coméntenlo Coméntenlo Yo tengo mi favorito A mí me gusta el biscuit con puré Pero cuando tengo ganas de algo dulcecito Con mermelada Hoy tuvimos oro Porque el Kentucky Fried Chicken Es una ruleta A veces te toca un pollo rico Y a veces te toca un pollo como viejo Y ahora Me tocó un pollo delicioso Está súper suavecito Vean Así que está recién hechecito No estaba doblemente calentado Sino como que lo acaban de hacer Está delicioso ¿El de ustedes qué tal está? Está exquisito Que ya me lo estoy terminando Chocan la semana Órale Pollo con pollo Pollo con pollo Y aquí si tienen más hambre Hay tres piezas más La ensalada y el puré Entrenle Ya fuimos por hamburguesa Ya tenemos pollo Ahora hay que ir a un drive-thru de pizza Sí Pizzas Yo quiero pizza Estamos a unas cuadras de ir por la pizza Para ver qué pizza nos toca Y en ese lugar luego piden muchas caras de pizza A ver si no tocan diez casas de pizza O algo así Estoy muy cool Se las tendría que comer todas de Spooky ¡Ay no! ¡Esto está! ¡Ni modo Spooky! Oye, ya no va a entrar en la casa No va a entrar ni en la puerta de la casa Carmas Estaría muy chido hacer este video con algunos de ustedes Así que dejen su like para que eso pase Esperemos que todavía encontremos abierta la pizzería Y que hayan pedido una buena pizza Y no vayan a pedir algo medio feo, medio aburrido O que nos hayan pedido diez pizzas completas Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Paquita, que pidieron nada más algo de tu amor No, no pueden ir al drive-thru de pizza A pedir algo de tomar Unos palitos de pan y ya Ya estoy viendo que estamos llegando al drive-thru de las pizzas Espero en Dios, por favor, que nos hayan pedido como diez o quince pizzas Porque ¿qué vamos a hacer? Ni cabemos aquí adentro porque vienen hacia con nosotros ¡Cabios, intrigas! O sea, te lo vamos a tener que pasar atrás a ti, Spooky ¿Qué? ¿Cómo es posible de este suceso? Te las vas a comer todas Y te las tengo que comer todas Es que la voy a dar a la gente que le decís Es que está muy pequeña esta entera Ahí está ¡Venga, machuca, machuca! Ahí voy, ahí voy, ahí voy pasando Tú puedes ¿Cómo vamos, caballon de titaninos? Ahí vamos Hola, buenas tardes ¿Puedo decir lo mismo que la orden anterior? Bueno, ya nos van a dar la pizza que pidieron la persona anterior ¿Qué pidieron? Ahorita lo vas a descubrir Sí pidieron varias cosas o qué pidieron Todo tiene que ser sorpresa aquí Entonces no puedes saber antes de tiempo Pero esta que va a tocarnos a nosotros Vamos a compartirlos ahora sí todo el team Ay, pero me tienen que bajar el cristal porque me chocó ¡No, Spooky! ¡No, Spooky! ¡Váltame a menudo! La bebé está comiendo porque también ella tiene hambre Y dijo, si ustedes van a estar comiendo y cenando Yo también tengo hambre Entonces a mí me toca alimentarla ahora a ella Porque huele Ella andaba así como Huele a pollo Huele a esto Huele a comida Huele a pancitos Huele a puré Le dio hambre Entonces ya la estoy alimentando Vean la chiquita hermosa Hola, mami Hola, mami Qué rica, le chiquita Qué rica, mi amor Viene bien cómoda Listo, ya tenemos aquí la pizza A ver, no sé de qué sabor sea Ustedes van a ser los encargados de probarla Oye, qué onda Ay, viene bien caliente Está bien calientita Hemos tenido la buena suerte De que nos han dado las comas súper calientitas Y ricas ¿Qué viene en esa bolsa? No sé Que dice Kelsey Váyanme, esos me gustos Son palitos de pan con ajo y parmesano Qué raro Estoy emocionado porque íbamos a venir aquí a Little Caesar Con razón viene este aderezo para los palitos de pan, ¿correcto? Y de qué es la pizza No sé No tengo curiosidad Yo ya quiero ver Yo ya quiero ver Yo creo que primero hay que abrirse Sí, hay que abrirse Esos hay que irse los Spooky Wow Vean esta rígura Vean, vean Uy, no, oigan, vienen enormes Pero enormes esos palitos Ay, no, ya quiero uno Dame mordidita A ver, quiero probar Caliente, cuidado A ver Con la salsa, bebé Yo me moriré Yo quiero la salsa Me dan una probadita A ver, a ver, esperate ¡Esto! Para tú, Spice Pero Karla lo tiene que probar con la salsa Con salsita El último bocado va para ti, Spice ¿La Spice está? ¡Wow! ¿Tú quieres Spooky? Sí, lo quiero El Spooky son sus favoritos Sí, es mi amor ¿Qué pasa con una rebanada de pizza? No sabemos ni de qué es ¿Qué? No sabemos, ahorita lo tengo que descubrir yo Se rompió toda la bolsa y se hizo un desastre Nos estamos adaptando a esta nueva etapa de papás con una pequeña bebé recién nacida Los videos y todo obviamente van a ser ahora diferentes Lo cual es padre y a la vez es desafiante Un desafío Un desafío Porque vean los estresados a nosotros ¿Es tú que hay estresado? Mau estresado Yo acá estresada Karen me está ayudando con Nasia y con todo lo de acá atrás Y pues Spice es el único que no está estresado Yo, yo, no, yo doy apoyo emocionante Denle like a este video si les gusta que Nasia siempre salga con nosotros y esté junto con nosotros en todos nuestros videos Sí, es hermoso A mí me encanta y yo no puedo dejarla solita aunque tenga que estar con ella siempre pegada Pero la verdad me adapto a la nueva etapa y me gusta Es hermoso Ahora sigue la hamburguesa Vamos pensando en hamburguesa La pizza, la pizza A ver Ábrela hermana, por favor, ábrela Chon, 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 chon Amor, tu favorita De pepperoni Tu favorita de pepperoni No, ¿en serio? Recién calientita A ver, pásenmela El pedazo más grande para el patrón ¿Por qué no he comido? Vean esta pizza tan deliciosa Se ve que está recién hechecita también Ayuda Casi se me cae toda la pizza Abre un pedacito, a ver, alimenta a mi hermana Con cuidado, que se caliente Cuidado, cuidado, cuidado Suplé, suplé Ten, esta es para ti Es que... ¿Tú quieres una Spooky? ¡No te dije! ¡No te dije! Pero está buena porque se ve que está recién hecha La voy a cerrar porque si no se va a frear No, no está ricura, no se puede enfriar Y nos va a tocar dos pedazos ¡Mmm! ¿Sabes? Yo no te dije que no me dejes No, no sé... ¡No te dije! Bueno er's Mart Mor ander